Por primera vez hablaré de algo personal, porque sí, fue mi hijo Emiliano quien atropelló a esa mujer. Leticia, en las redes sociales circulan muchas versiones. Algunos dicen que el semáforo estaba en rojo para tu hijo. Otros, que el semáforo estaba en verde para él. Estaba en verde para él. Lo cierto es que Lidia corona porque para nosotros ella tiene nombre. Y no solamente es una vendedora de tortas o una anónima, como algunos lo nombran. Lamentablemente, ella cruzó la calle cuando no tenía la luz a su favor. Pero está involucrado tu hijo. Y tú eres la conductora estrella de noticias de nuestro canal. ¿Crees que por eso estén siendo más severos con él? No. No, nosotros fuimos a hacer ya las declaraciones y las autoridades lo trataron como a cualquier persona que se ve involucrada en un accidente de este tipo. ¿Eso es lo justo? Sí. No sabemos si por eso Emiliano, mi hijo, dio la cara. En este momento el caso se encuentra en investigación. Mira, tenemos comentarios de nuestra audiencia que nos sigue por redes sociales. Te voy a leer algunos. Leticia, estamos contigo. Leticia, mucha fuerza. Leticia, ¿tu hijo está detenido? No. No, porque mi hijo es inocente. Y hay testigos que lo comprueban. Yo comparto mucho tiempo con mi hijo. Por eso supe de inmediato cuando todo ocurrió. Lo supe antes de ver la noticia. Pero... Eres una mentirosa. No sabías nada porque no te llamé, porque nunca puedo contar contigo. No, la niña te las está agradeciendo. Por supuesto que mi familia está sufriendo mucho por lo que está pasando con Emiliano. ¿Y no crees que las madres que nos siguen se sienten identificadas contigo? Soy un estúpido tema para tus noticias. ¡Todo lo que soy! El dolor que está pasando en mi familia en este momento. Emiliano es un gran joven. Su único error fue tener este accidente. Si alguno de ustedes está pasando por algo parecido a nosotros, ahí abajo en pantalla podrán ver los números de la Fundación de Apoyo para que nos acompañemos juntos en esta situación. Bien maquillada y peinada, pero bien podrida por dentro. Porque eso es lo que eres, mamá. Estás hueca. Eres falsa. Cuidado con andar haciendo esos videos estúpidos donde se graban los jóvenes con adolescentes borrachas. No se sienten muy hombres cuando están haciendo esos videos y después esos mismos son los que los hunden. Y ahora sí, como dice mi mamá, querida audiencia, nada mejor para fumar que usar como encendedor un billete de 500 pesos. Y si necesitan más información o más ideas, marquen a los números que están aquí abajo. que no llora por amor. ¡Que se caigan a correr! ¡Vete! 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 ¡Vete!